No es una garantía de que no nos vayamos a enfermar, pero sí nos ayuda mucho a tener alguna enfermedad más leve y estar más protegidos. Y esto sin duda alguna hay que hacerlo, porque nosotros iniciamos semestre el día 31 de enero y hay que estar preparados y listos para el inicio del semestre. El semestre arranca el 31, una semana antes estaremos ya avisando a la comunidad cómo será nuestro regreso.